¿Cómo se incorpora la democracia a los procesos de autogobierno? Lo primero que solemos tender a identificar la participación ciudadana con la participación directa en procesos de toma de decisión y yo siempre he concebido la participación ciudadana como algo muchísimo más amplio, que tiene que ver con la implicación de la ciudadanía en general en su propio autogobierno. Eso va desde la información, eso va desde la deliberación, eso pasa también en algunos casos, pero no necesariamente en todos, por procesos de toma de decisión. Pero lo fundamental es que me parece que tenemos que invertir un poco el punto de vista. Siempre pensamos que la participación es un derecho que tenemos las personas y pensamos poco que es una obligación de, como ciudadanos, tener una formación, un punto de vista razonado, equilibrado, argumentado, acerca de las cuestiones comunes. Que tiene que ver con temas tan distintos como por ejemplo el consumo. El modo que tenemos nosotros de consumir, la idea está de hacer política con el carro de la compra, cómo cuidamos nuestro medio ambiente particular, qué tipo de relaciones establecemos entre los sujetos, cómo nos comunicamos entre nosotros. Todo eso es participación ciudadana, todo eso es política. Bueno, lo primero que yo diría es que hay un gran contraste en nuestra sociedad entre el ritmo de innovación, de cambio, de adaptación, de creatividad que hay en el espacio técnico, científico, cultural y la lentitud, el carácter casi ritual de la política que sigue con unas fórmulas del siglo XIX. Bueno, ese contraste es algo que tenemos que superar. Por tanto, primera idea, yo diría, la política tiene que ser capaz de gobernar una sociedad del siglo XXI con instrumentos nuevos, con instrumentos del siglo XIX. En segundo lugar, no se trata tanto de que la política en sus procesos innove de una manera vertical, manteniendo esa relación jerárquica con respecto de la sociedad, como de aprovechar lo que se suele llamar la inteligencia distribuida, es decir, el saber que hay disperso en la sociedad. En estos momentos no estamos en un tipo de organizaciones políticas en las cuales la inteligencia está en el gobierno, en los que tienen el poder, y hay enfrente una masa inerte de gente ignorante. Más bien es al contrario, más bien lo que ocurre es que para cada uno de los temas que se trata de gobernar, el saber está fuera de los gobiernos. Entonces, el gobierno o los gobiernos a los distintos planos, en el plano local o en el plano internacional, lo que tienen que hacer es aprovechar, articular, mediar, moderar, equilibrar ese conocimiento que ya está disperso en la sociedad. Bueno, fundamentalmente voy a explicar cómo el tipo de problemas que tenemos hoy en día las sociedades contemporáneas requieren de entrada una gran movilización cognitiva. Hace falta para resolver asuntos que tienen que ver con la crisis climática, migratoria, las consecuencias de la robotización y la inteligencia artificial, la digitalización, todo eso, para todo eso hace falta no solamente voluntad política, no solamente poder, sino que hace falta también conocimiento. Y esa sería la primera idea. La segunda idea es que las democracias son, por su propia naturaleza, precisamente porque reparten el poder, piensan en el equilibrio institucional, tienen plazos de gobierno, etc. Son sistemas que, por su propia naturaleza, son más capaces de articular esa inteligencia distribuida que sistemas centralizados como pueden ser las monarquías absolutas o los autoritarismos en general. Pero, y por lo tanto, es previsible esperar que las democracias tomen mejores decisiones que regímenes que no son democráticos. Pero, en última instancia, voy a defender que la legitimación de la democracia no se debe a que tome buenas decisiones, sino que se debe a que la última palabra la tiene la ciudadanía. Cómo se articula el poder de la gente con el poder de los expertos es un asunto que me requerirá un poco de tiempo para explicar y ahora solamente puedo avanzar en titulares. Se titula Una teoría de la democracia compleja y es un libro que me ha llevado muchos años. Es el resultado de, por lo menos, 20 años de trabajo, en el que también he publicado otras cosas, pero ese era mi proyecto fundamental. Y donde defiendo que la democracia necesita una gran transformación y que esa transformación tiene que ver con que la mayor parte de nuestros conceptos políticos fueron diseñados y pensados hace 300 años aproximadamente en unas sociedades pequeñas, limitadas, sin muchas, bastante autárquicas, sin artefactos tecnológicos del estilo de lo que pueden ser los fondos derivados financieros o la inteligencia artificial. Y hemos pasado en 300 años a una enorme carga de complejidad y nuestros conceptos políticos y especialmente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia no ha evolucionado en consonancia con esto. Y creo que es una aportación a cómo pensar, a cómo darle al sistema político una mayor complejidad en sí misma precisamente para que pueda tramitar toda la complejidad que tiene delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!